El día de hoy vamos a enseñarles mis juguetes en el primer día Esta es la primera, esta como sonriente, esta me la dio mi amiga Marie Marie Enrique Tiene unos piecitos Y pues su carita También lo que tenemos Es esta única que venía con dos coletas y con un vestido bien bonito Pero no sé qué le pasó al vestido Y pues su pelo es así Y cuando le abres acá en mi edito En mi edito, en mi edito, no sé cómo Acá al medio tiene así porque obviamente estaba con las dos coletas y con esto por acá Así estaba Y llevamos dos La tercera ¡Ay! Se golpeó Es esta muñeca que esta me la dio mi tía Y pues tiene esta Con un osito Aquí se manchó de poquita grasa Pero aquí como que Es que lo tengo desde cuando tenía como cinco años Así que Ya está viejito, poquito Y tiene este osito Pequeñito Y pues También tiene Me encantan estas manguitas Estos piecitos también Aquí está como medio mordidito Porque a mí me encantaba morder de chiquita Era como una Esta bebé era como una mordedera Y pues sí Esta pues así cual Que está así Dos, tres La cuarta es esta Que me la dio mi hermanita Y que habla Y se desperta Y abre los ojos Esta La vamos a meter abajo de mi cama Porque eso es Bueno, yo pienso Ahora Este es un muñeco El Zutopiado Yo le digo Zutopiado Porque es de la película Entonces